La temporada de este curso académico, para nosotros de todas las actividades que realizamos, realmente el bicicletario es una de las que más cariño queremos, porque nos sirve para dar una decisión al CRAI a través de una actividad que normalmente no es conocida como la de la divulgación científica. Hoy, en este primer estreno del curso académico, vamos a tener una sesión sobre la creatividad en el entorno de la biología. En concreto, lo va a impartir la profesora Isabel López-Candelón, que es un académico de genética de Ancha Sevilla, recientemente y muy recientemente jubilada, pero eso es algo positivo, porque lo que quiero decir es que va a dedicarse ahora a lo que realmente le gusta, que es lo que todos aspiramos alguna vez en nuestras vidas. Bueno, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, señor decano, compañeros, alumnos. La sesión de hoy es una sesión un poco alodina, porque no vamos a presentar un libro, un resultado de la investigación científica, aunque también sea agotativo. Se trata de ver, digamos, la imaginación, cómo se proyecta en otras esferas distintas a lo que es la investigación y la docencia normal. En concreto, algo tan sencillo como son los papeles o filtros que se utilizan en los laboratorios, eso por un lado, y también la sesión es un pequeño homenaje a un tiburrector de la Facultad de Biología y de Cano de la Facultad de Biología. En concreto, pues, igual que se utiliza el método científico para la investigación, se puede utilizar también para diseccionar algo de lo que los que vivimos en la universidad somos un poco conscientes, pertenecemos a una especie de fauna diferente a la que se puede encontrar un ecosistema diferente, con unas reglas difíciles de interpretar fuera de nuestro entorno. Y este libro lo que hace es clasificar, a mí me da miedo cuando lo he leído, en cuál de ellos me podía ver reflejado. Además, lo curioso es que puede ser más de uno. Por sus distintas etapas de la fase del sistema educativo. Bueno, pues, no quiero robarle más tiempo a Isabel, agradeciéndole su participación y, sobre todo, esperando que a partir de ahora que va a tener más tiempo para hacer cosas que le guste, sea más asidua en el tiburretero de la Universidad. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, está bien. Bueno, muchas gracias. Yo tomo esa palabra de venir más veces porque ya lo tengo que confesar. Yo soy una divulgadora convulsiva. Entonces, a mí me dan un golpecito aquí y yo suelto una charla, la última que se da. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser presentar una exposición que está ahí en el hall del CRAI, que se lo hemos titulado Creatividad con filtro, el arte en el laboratorio. Y que ha sido organizado con la unidad de, por supuesto, el CRAI, la unidad de Cultura Científica de la Universidad y un grupo más amplio que se llama Camino de Ciencias. Y, bueno, yo misma que soy la que me he prestado a hacer. Yo he denominado esta actividad como creatividad en el entorno de la biología porque pretendo hablar no solamente de los papeles de filtro, sino de otras actividades creativas que se pueden centrar en el entorno y yo concretamente lo he centrado en biología, que es mi ámbito. Para iniciar un poco o explicar el porqué de esta exposición, Rocío, que tú tienes alcántara, presente en esa segunda fila un poquito escatimada, me ha pedido que lea una carta en la que ella motiva esta exposición. Y dice Rocío, bienvenidos a esta exposición que es nuestra y vuestra. Y muchas gracias por acompañarnos en este evento que para mí supone ver un sueño hecho realidad. Mi nombre, su nombre, es Rocío Gutiérrez Alcántara y llevo más de 20 años trabajando en los laboratorios de la Facultad de Biología. Primero como técnico a cargo de un proyecto de investigación y luego como personal de administración y servicios, familiarmente PAS, aquí no tengo prácticamente que decirlo, en el Departamento de Microbiología. Como tal, una de mis principales funciones ha consistido en preparar, junto a mi compañera Nuria Marina Bestia, los puestos de trabajo de los alumnos con todo el material necesario para realizar las diferentes prácticas que se imparten en nuestros laboratorios y que pueden ustedes también ver en la exposición. Hay un stand en el que se ve un poco cuál es el material del que disponen los alumnos. Dicho material se dispone solo de un pliego de papel de filtro, el gran protagonista de la exposición que va a estar. En el transcurso de cualquier práctica docente surgen tiempos de espera dentro de un mismo experimento o entre uno y el siguiente. Estos tiempos, junto con el material que ponemos a disposición del alumnado, como son cerillos, procuradores o colorantes, forman, y nunca mejor dicho, el caldo de cultivo necesario para dar rienda suelta a una creatividad que lejos de parecer insignificante siempre me ha fascinado. Según el diccionario de la RAE, crear se define como la capacidad de producir algo de la nada, y la Wikipedia define creatividad como una habilidad típica de la condición humana. Así, el pensamiento original es ni más ni menos que un proceso mental que nace de la imaginación. Unamos pues a actitud creativa, imaginación, tiempo y material, y solo hay que esperar al final de una clase para encontrar la gracia o la magia de la expresión artística de nuestro alumnado. La exposición que os presentamos es el resultado de 14 años en los que he ido recogiendo, recolectando, dibujos, garabatos, poemas, canciones, y por qué no decirlo, también chorradas, que me he ido encontrando en ese lienzo que es el papel de filtro. Pretendemos con ello dar importancia a esta maravillosa cualidad que tienen algunos seres humanos de crear. Y animar, también queremos, a sus autores y a los que visiten la exposición a seguir desarrollando esa creatividad que tan importante me parece también para evolucionar en el ámbito científico. Desde aquí os pido, querido alumnado anónimo, que sigáis imaginando y creando, y que nos sigáis haciendo a todos y sobre todo a vosotros mismos, ese gran favor. Muchas gracias. Muchas gracias a Rocío y me consta que también hay otras personas que están haciendo lo mismo pero que ahora espero que se animen a exponer lo que recogen, las bolestas que recogen después de las prácticas. Esto sería un poco lo que acabo de relatar. Ahí ven ustedes unas patas de laboratorio, están colgadas esperando a los alumnos que se las pongan. Ahí ven más una, un poco cómo se dispone el material, el material de laboratorio. Y aquí es como se siente alguien que está escuchando una clase que no le está interesando mucho. Y que de pronto se pone a crear. Y a crear puede ser hacer un experimento o simplemente a utilizar ese lienzo, como dicen los tíos, que es el papel de filtro. El papel de filtro también tiene una poesía innata, que es que su venta se hace por resmas, que es una unidad antiguo. Una resma es un conjunto de 20 manos de papel. Una mano de papel son 5 cuadernillos y un cuadernillo son 5 pliegos. De manera que lo que tenemos aquí son pliegos que forman parte de un cuadernillo, que forman parte de una mano, que forman parte de una resma de papel de filtro. Para que ustedes se hagan una idea, una resma de papel de filtro es 10 veces más caro que un paquete de folios. Y es además celulosa 100%. De manera que ya el sustrato que tienen los alumnos para crear es muy hermoso, es bonito. Papel 100%. Esto es para indicaros que qué persona se desayuna cada día y se prepara ese desayuno tan artístico. Pues es Rocío. De manera que cada mañana Rocío crea su propio desayuno, saborea y creen ustedes que lo único que es constante en todas las fotos es que tiene una media tostada con mantequilla y la otra media es con aceite y tomate. Eso es lo único que es constante. Pero ella varía todos los días. Claro. Conociendo esta faceta de Rocío no me extraña lo que van a ustedes a ver ahí. Vale. Entonces, lo hemos denominado creatividad con filtro. Pero en realidad debería llevarse creatividad sin filtro. Si pensamos que los filtros son una corta pisa que digamos que va a limitar la imaginación de la imaginación de los alumnos. Esto se trata de una creatividad sin filtro, sin control. Porque en este caso el profesor es un actor secundario. Aquí quienes son los importantes. Pues los importantes son los alumnos que son los que crean y los técnicos de laboratorio que son los que les ponen a esas personas, les ponen el material para que lo hagan. Y aquí no es, digamos, no es casualidad, pero que aquí haya muchas personas que pertenecen a ese colectivo, que es el colectivo del PAS. El personal de administración y servicios que también merecen un homenaje. Porque son aquellos que parece que no están, pero están. Y si no estuvieran, las cosas no irían como tienen que ir. No tengo yo que mencionarles a ustedes todos los tipos de PAS que hay. Hay bibliotecaria, hay técnicos, hay personas que están en las oficinas, secretarios, limpiadores. Toda esa cantidad de gente que nos rodean a la actividad docente e investigadora y que son absolutamente imprescindibles. Y quiero entonces darle un homenaje. Es una pena que no ven ustedes estas fotos, porque con esta foto yo quisiera también homenajear a Pepe, al Pedel Rodríguez Pradillo, que ha fallecido hace no mucho, precisamente en nuestra facultad. Entrando a trabajar, Pepe sufrió un infarto fulminante y murió en el hall de la facultad. Pepe es esta persona que está aquí. Y aquí si se pudiéramos tan de acercar, verían a gente muy conocida, que les resulta a ustedes muy conocida, que son todos miembros del PAS. Aquí está Chong, no está Chong, no ha venido Chong, ¿no? Menos mal, porque tiene una, lo no lo ven ustedes aquí, tiene un vaso de cerveza en una mano y una jarra de cerveza en la otra. Eso no es su actitud normal. Esta Isma, supongo yo que esto sería su despedida, está Pepa, está José, que está por aquí también, pero sobre todo yo quería recalcar la persona de Pepe, porque es una persona que fue muy sanicial, siempre, siempre dispuesto a ayudarnos a nuestras actividades. Y aquí ven ustedes otras, otra también que sería una despedida de otro personal, de otra persona del PAS, creo que en este caso de la Prajeli, en el que tengo el orgullo de que todos son personal de administración y servicio, menos yo, que estoy aquí, buenísima, jovencísima, así que les animo a ustedes a que luego vean estas fotos tan estupendidas. Bueno, creatividad en torno a la biología. En primer lugar, yo quería señalar que en la creación científica hace falta mucha imaginación. De manera que a los científicos, hasta cierto punto, tienen que pensar, tienen que crear para hacer sus experimentos y para formular su hipótesis, probarlas, etcétera, etcétera. Y aquí yo les siempre señalo, no sé si es una cosa que se me ha ocurrido a mí, pero quizás a ustedes les guste la idea, que hay dos tipos de científicos. Los científicos que son artesanos, es decir, que saben una técnica, que la hacen, que la repiten, que la hacen, que sacan conclusiones, que publican, que la hacen, que repiten, etcétera, etcétera. Y los que son artistas, los científicos artistas son los que realmente crean, porque en un momento dado se les ocurre una idea que puede ser absolutamente, digamos, no convencional, no aceptable por la comunidad, pero que ellos desarrollan y son los que realmente hacen moverse cada uno en su manera, pero quizás los más creativos son los que hacen moverse a la ciencia, por lo menos en el camino de la novedad. Creación científica, científicos artesanos, científicos artistas. Creación también en la docencia y en la investigación. Aquí hay algunas personas que han sido alumnas mías, alumnos míos, que saben que yo siempre he introducido tonterías. Vamos, por eso tengo, la acabo de tirar, porque estoy recogiendo mis cosas, como se ha dicho, acabo de tirar un premio que me concedieron los alumnos a la más payasa. A la más payasa. Yo me movía mucho en ese entorno, me parecía que de esa forma la ciencia entraba un poquito mejor, dándole un poquito de vuelta de esta manera. Y aquí las tengo a ustedes, les he puesto, lástima que eso, que sea también tan pequeño. Esto es unos alumnos, perdón, esto voy a describirlo primero. Esto es la figura número uno de mi tesis. Es un ciclo de levadura, que es con lo que yo trabajaba, pero original, en que las levaduras de un sexo y las de otro se diferenciaban porque uno llevaba una coleta aquí y el otro llevaba una pajarita. Se fundían los dos sexos y hacían un diploide que tiene las dos pajarritas, las de arriba y de abajo. Esto yo considero que es creatividad. Y creatividad es también el que mi director de tesis, don Enrique Cerrada, dijera, esto es la figura número uno de mi tesis. Porque otros hubiera, tampoco no, un poquito, quizás esto es una cosa muy seria y no lo hubiera puesto. Pero también los alumnos tienen una creatividad alta. Y no voy a poner todos los ejemplos que ustedes pueden ver, pero aquí hay una demostración en la puerta de la facultad de unas actividades que los alumnos se han pensado de una manera muy creativa. También es creativo cuando van a exponer experimentos, etcétera, etcétera, a la feria de la ciencia o van al articidio o más, etcétera, etcétera. Los alumnos también son creativos en el ámbito de la docencia y, en este caso, la licencia. ¿Qué más creatividad hay en el entorno de la biología? Pues, por supuesto, en la creación artística. La biología se presta mucho a cuestiones que son, si ustedes piensan, se presta mucho a cuestiones que puedan ser creativas y que puedan ser hermosas, que es la creación de una obra de arte, ¿de acuerdo? Como son la pintura, la ilustración, la fotografía. Y el primero, que es la primera, que es muy creativa, es la propia naturaleza. La naturaleza nos ofrece cosas tan hermosas y tan artísticas como es esto que es la flor de la pasión. La pasionaria flor de la pasión que tiene, se llama así porque tiene los pétalos, son estos que hay aquí moraditos, figuran como si fuera la corona de Cristo. Y luego tiene tres, los botánicos por aquí, tres estambres o tres pistilos. Bueno, tiene tres de una cosa y tres de otra y cinco de otra. Los tres serían los tres clavos, los cinco serían las cinco llagas de Jesús. De manera que es muy poético una cosa tan hermosa y que además le dan los botánicos una explicación tan bonita también. Bueno, la naturaleza. Por supuesto que la naturaleza unida con la informática nos dan cosas como esto. Esto es una oveja con el flor. Esto es Photoshop. Entonces la naturaleza a veces, junto con la informática, nos proporciona también cosas que nos alegran la vida y nos hacen reír un poco. Aquí tienen ustedes una ilustración, ilustrando este párrafo que dice aquí, pintura, ilustración y fotografía. Y esta ilustración es una ilustración de un lince, es hermosísimo, que lo ha dibujado Diego Ortega, que es un ilustrador profesional, que va a venir a darnos la charla de clausura de la exposición. O sea, dentro de 15 días o menos, aproximadamente 15 días, tendremos aquí a la persona que ha dibujado, ha hecho este dibujo, contándonos cómo es la ilustración científica. También en arquitectura, esto es la escalera que es imitando a la doble hélice del ADN. La doble hélice del ADN es también una molécula muy bonita y algunos arquitectos han tomado esa imagen para hacer ellos sus propias creaciones. de teatro y cine. ¿De cine qué puedo poner? Pues muchas películas que están basadas en cuestiones científicas. Pero no voy a poner eso. Voy a poner las actividades de la Genetic Opera House, que es que desde hace muchísimos años, desde los años 80, el Departamento de Genética se reúne en Navidades y al principio hacía un buen viviente en el que todos participáramos, incluso personas que luego fueron rectores de la Universidad de Sevilla. Yo los puedo chantajear perfectamente enseñando las fotos de cuando hacían de Niño Jesús. y todos los años se ha ido eso renovando. En este que está aquí, en esta foto que hay aquí, por cierto era el teatro más efímero del mundo, se representaba una vez y ya está, nada más. Esto era una fotonovela en la que se desarrollaba, que se desarrollaba en algún laboratorio, con toda la trama de las fotonovelas que tienen, de que uno quiere a otro, pero se casa con otro y mata, etcétera, etcétera, y ahora tienen hijos sin saber quién es padre y cosas de esas, que se llamaba Cristal Violeta. ¿Cómo no? Cristal Violeta. Que por cierto, la doctoranda, para hacer un poco más complejo el asunto, era ciega. Hacía los experimentos. Hacía. Entonces, como ejemplo de teatro y cine. Y como ejemplo de la influencia que puede tener en la moda, no lo ven ustedes aquí, pero esta es Victoria Veja, en una boda de estas así de rincorrano, en el que lleva en la cabeza una doble hélice. De manera que más hermoso que Victoria Veja llevando una doble hélice, más no se puede pedir en cuanto a que lo que producimos o por lo que nos entretenemos en las manos, es una cuestión que es bonita, es hermosa. Bueno, ya tienen ustedes todos los ejemplos que puedan tener. Y aquí, en el último epígrafo, lo que dice es la escritura. Porque la escritura también se puede basar en el entorno de la biología, se puede basar en cosas que tengan que ver con la biología, más o menos, pero que sea muy creativa. Y aquí quiero hacerle un homenaje a don Francisco Gil Martínez, que no fue el último, no fue el último decano, porque está el decano actual, está el último decano antes del actual, y Paco fue el decano antes del último decano. Paco estuvo desde el año 86 hasta que se retiró siendo decano de la facultad de biología. Y aquí tienen ustedes esta foto en la que todos estamos en la toma de posesión, como dice Decana. Y aquí igualísima también, igualísima, este es Rodrigo Francisco Gil, este es Quique Figueroa, y este es Javier Moreno Barato, el equipo del canal. Bueno, pues si esto les hace gracia, acérquense luego a la otra foto que he puesto yo del... En fin, en este caso, cualquier tiempo pasado... ¿Dónde me pongo? En el otro. ¿Eh? ¿El qué? Vale. Entonces, Paco... Paco, aparte de ser una persona muy conciliadora, era una persona absolutamente creativa. Él vivió, o bajo su reino, se dice, bajo su... Esguira, bajo... Mandato. Es que mandato, como no era el muy impositivo, aunque lo parecía una persona grande de cuerpo, pero bajo su mandato fue cuando se construyó este campo. En este caso no era su... Digamos que no es su culpa. Pero este era, Marisa, el bicicletero de entonces. ¿Eh? Este era el bicicletero de entonces. Este era el campo de los años 80. A partir de entonces, no tengo que decirles lo que se ha transformado este campo. Bueno, pues siendo él decano, fue cuando se hicieron en la Facultad de Biología, se hicieron los nuevos laboratorios, se convirtió el bar en salón de grado, se remodeló la biblioteca, que ahora ha desaparecido para venirse aquí, y se nos concedió el edificio rojo. Todo eso bajo el mandato de Paco. De manera que Paco fue muy importante, no solamente para esta universidad, sino también para la Facultad de Biología. Pero Paco también tenía otras cualidades que eran singulares. Sus clases. Yo no he ido nunca a sus clases, pero los que lo han escuchado, primero tenía una memoria prodigiosa. Él es capaz de escribir... Esto es una pizarra, se ve aquí un profesor, no es él. Pero él es capaz de escribir todo de memoria. Él daba las clases absolutamente de memoria y solo con las tizas. Y además tenía, creo que tenía un gesto al final, desde cuando terminaba la clase, decía... ¡Pah! Tiraba la tiza y la tiza caía en el sitio donde tenía que recogerse. O sea, que era también en cuanto a sus clases, era muy imaginativo. Pero también le encantaba la música. Era músico. Él tocaba una especie de pianito, pero él cantaba y cantaba mucho y en todas las ocasiones que podía cantar, cantaba y cantábamos. Porque yo recuerdo que cuando teníamos las juntas de facultad, solían ser corta tarde. Cuando teníamos una junta de facultad, solíamos comer, por lo menos algunos profesores y miembros del equipo, en el bar de Pepe, en el bar de Ullaquí, que tenía biología. Y cuando nos íbamos a ir, pues cantábamos así bajito, que no se enteraran los alumnos. Esa es la canción de Luis Aguilé. Es una lata... Y otra... Lo cantábamos todos. Paco era muy, muy cantarín. Pero también escribía. Escribía no solo libros serios de ese elemento de fisiología vegetal, que es un compendio que lo han estudiado muchos de los alumnos, sino que también escribía libros que eran de, digamos, de más... de literatura. Solamente he puesto estos dos, porque no me consta que los otros dos libros que escribió, que eran eróticos, se los publicaran. Yo sé que él los mandó a una editorial que publica libros eróticos, pero no lo consideraron. Yo sí los leí los dos. ¿Vale? Pero sí este, que es el bestiario de la... El bestiario de la Universidad Española. Es un libro que os puedo recomendar, pero si os lo recomiendo tendréis que esperar a que el señor director del CRAI, o yo, lo suelten porque están aquí en préstamo. Está agotado. Y es un libro que se llama Bestiario de la Universidad Española. Sauna de raras especies universitarias con claves dicotómicas para su mejor clasificación. Y consiste en una descripción de un montón de individuos, y en la descripción lo que pone es lo primero que es una clave dicotómica. O sea, una clave en la que dice, por ejemplo, dice individuos sujetos a horarios reglamentados, pero pocos. Y ahora se dividen a su vez. De ámbito público, clases pasiformes. El PAS. De ámbito privado, clases currantes. Los que quieren los confesionarios. Individuos no sujetos a horarios. Transitorios, despreocupados y alegres. Clases discentes. Permanentes y perpetuamente cabreadas. Clases docentes. Y así se hacen las clasificaciones de los pasiformes, de los currantes, de los discentes y de los docentes. Y se hace una descripción de muchos de ellos, de los cuales cada uno de ellos, por ejemplo, aquí he puesto el denominado hurrito de lesa. Sinonimia, administrativo inocuo. Nombre científico, monodáctilón, amanuencios. De la familia de los mencidos, los que están en una mesa. Del orden oficinoideos, que están en una oficina. Porque otros están en los casillos. De la clase de pasiformes y del tipo universitario. Y ahora hace, de cada uno de ellos, hace una descripción de su morfología externa. De su librea, de cómo suelen ir vestidos. De su hábitat, donde se suelen encontrar. Su etología, su comportamiento. Su sexualidad y su apareamiento. Su voz. No, no, esto no es erótico. Yo creo que describe simplemente lo que se supone que esas personas hacen cuando lo hacen. Su voz. Y luego hay una pequeña descripción, un cuaderno de campo en el que se recoge cómo cada uno de ellos se comporta. Una anécdota de cada uno de los personajes. Bueno, entonces. Aquí tienen ustedes unos ejemplos. Este es el alumno cespitoso. El alumno que aparentemente está sobre el césped. De posición casi siempre horizontal. Siempre lleno de brignas del césped. El alumno lumbrera. Que es el alumno, como ven ustedes ahí, el alumno que siempre está calladito, en clase, etc. Y el alumno quejica y muchos otros. Y yo les quería leer simplemente para que vean cómo es una, en este caso, del alumno quejica, un poco de su característica. Morfología externa del alumno quejica. Escaso desarrollo de su cuerpo, alineado y alicaído, talla menuda, despálida y macilenta, como de afectado por la tuberculosis. Ojos grandes, negros y hundidos, rodeados de semiternas ojeras, de angular inseguro y tambaleante, y con aspecto general que mueve a compasión. Sin embargo, sus específines gozan de perfecta salud. Su fuerte y resistencia soportan, con el sospechado estoicismo, los avatares de la ingrata fortuna. Sus rasgos distintivos, más con picos, son la posesión de una innata facilidad generatriz de lágrimas y la adopción de una característica postura de total desvalimiento que induce a la sobreprotección de los que le rodean. La subespecie desvinculada, explora el inexistente divorcio de sus padres. La melancólica, su falsa propensión a la ansiedad y su reintegrada crisis depresiva. La orfanata, el reciente fallecimiento de uno de sus dos editores, que va enterrando curso a curso. La famélica, su figido de pinzode de anorexia y bulimia. Y la cinderella, el imaginario hecho de tener que cuidar de un abuelo anciano con enfermedad de Alzheimer, porque todos los familiares trabajan fuera de casa y no regresan hasta la noche. Es posible que algunos hayan mucho topado con alguno de estos alumnos, ¿no? Voy a leer otra cosa que es muy breve. Sexualidad y apareamiento, que he visto que les ha llamado ustedes la atención. Sexualidad y apareamiento. Acostumbrado a la sobreexplotación de los sentimientos ajenos, los individuos machos se dedican a despertar los instintos maternales de las hembras estudiantiles, no sin un cierto éxito. Los ejemplares femeninos, por su parte, aceptan sin mayores ambajes la dedicación y el judeado de los condescípulos más protectores, a los que no tardan en embaucar. Resultado de ello es que gozan de una sexualidad plena y envidiable hasta el límite que ellos mismos quieran imponer, ya que siempre les es posible aludir a algún hachaque o inconveniente infranqueable para evitar en el último momento la maniobra por fantasía indeseada. Así tienen las discusiones más. Como ven ustedes, les estoy abriendo un poco el apetito. Además que va a ser un apetito que no va a poder ser satisfecho en breve, porque ya les dije a ustedes, la edición está acotada y el señor director y yo tenemos los ejemplares que hay aquí. Bibliotecaria Faldilarga. No voy a leer nada de ello. O Bibliotecaria Espireta. Que tiene, como ven ustedes, su librera es ligeramente distinta entre los dos. Y Laborante Intrépido. Laborante Intrépido. Tenemos aquí muchos laborantes. Voy a leer un poco de eso. ¿Eh? Un laborante. Un técnico de laboratorio. Eso es. Eso tiene un tiempo. Esto se escribió en el 99. Laborante Intrépido. Voy a leer muy poco. Especie, dice, morfología externa. Especie fundamentalmente polimorfa, que ofrece un grado elevado de variabilidad dimensional, fenológica y caracterológica. Circunstancia que dificulta la clasificación atendiendo a estos caracteres. No obstante, se suele recurrir para ello a elementos ecológicos, como su preferencia de colonización de los estratos altos de los edificios, particularmente de las áreas científicas, individuos solitarios. Técnicas y de salud, donde por supuesto suelen ser coloniales, y a los de librea, como la presencia habitual de bata blanca. Cada vez con mayor perfusión, acostumbra a poseer titulación superior o igual a la que se imparte en el centro de destino, del que en muchas ocasiones ha egresado como licenciado o titulación equivalente. Lo cual es cierto. Y la verdad es que, en general, las descripciones de Paco son bastante ácidas, pero en este caso les tiene mucha simpatía porque los trata bien. A algunas personas las trata mejor y a otras las trata peor. Fatal trata al rector electo. El rector electo tiene un capítulo aquí que no voy a leer porque es bastante duro. Y suave es, casi con un poco de envidia, del profesor Mupollón, el profesor que lo sabe todo, y de todas las descripciones de decano que hay, y ya estoy terminando, de todas las descripciones de decano que hace, a mí me ha resultado, leyéndolo últimamente, un poco como él, él se fue un poco triste de la facultad, por distintos motivos. Entonces él tiene una figura que se llama Brulote Carbonizado, sinonimia de cano quemado, que creo que describe un poco su sentimiento cuando se marchó. Dice su morfología externa con cara tendente a la melancolía, mirada retadora y hostil, ceño adusto, gesto osco, actitud arisca y descurtida por los mil y una batales de la vida universitaria que golpean a los que no colmulgan por las ruedas de molino, por las que medran los dúctiles, maleables y compacientes, con el poder establecido. Los componentes de esta especie, actualmente en progresiva vía de domesticación, se caracterizan por sus piernas fuertes y potentes, susceptibles de sostener todo el cumulo de calamidades académicas que el destino les depara. Y la etología también dice aunque no busca la pelea, nunca rehuye el combate por desigual e injusto que éste pueda parecerle. Cino estilista en la larga y media distancia, en llegando al cuerpo a cuerpo, se transforma en adversario rudo y correoso. No obstante, siempre ataca y se defiende de frente, cara a cara, sin tretas ni artimañas, a pesar de estar convencido de que, como en las tragedias griegas, al final sucumbirá al triste destino. Yo creo que eso es una definición que creo que es bastante buena de cómo actuó Paco siempre y por eso me gustaría que costara en acta mi admiración por él y por su manera que tuvo de llevar la facultad y sus maneras de ser. Es el libro que recomiendo y con esto simplemente quiero invitarles a ustedes a que visiten la exposición y solo quiero mencionarles al final que la intervención, de la intervención que ha hecho entre Rocío y su material, el material que tenía, personas como son Ángel, que es antiguo alumno de la facultad, Ángel León y el grupo de Caminos y Ciencias que son los que han mediado y los que han, digamos, dado forma a todo el material tan bonito que tenía Rocío. Muchas gracias por estar aquí a todos. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues... Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias Isabel por la charla. La verdad es que ha sido una delicia escucharte. Y creo que ha sido un magnífico arranque de nuestros bicicleteros. Ya quedan avisados para la próxima sesión que será dentro de los viernes, aquí también de bicicleteros. Y a partir de ahora intentaremos darle la máxima difusión posible. Muchas gracias a todos por la atención y quedan aplazados para otra sesión de bicicleteros. Aplausos. 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 Aplausos.